...culturales que son un poco difícil de comprender para los que vivimos en este lado del mundo. Monserrat Oliver viajó a una pequeña aldea en África donde las mujeres tienen a su cargo la difícil tarea de construir las casas y no se imaginan qué materiales tienen que utilizar. Veamos. Oigan, estamos en las afueras de Nairobi, en una aldea de Masais, pero aunque estén muy cerca de la civilización, ellos buscan en dónde asentarse. Ellos viven aquí, en su aldea, y construyen sus casas precisamente de popó de su ganado, de bate. Nos estamos acercando a sus casas, de su aldea, y ahí están todas las mujeres esperándonos. Pues como es tarea de mujeres, a mí sí me dejaron, entonces vamos a ayudarlas a hacerla. Tiene que ser popó fresca, ¿de qué se ríen? Se ríen todos. Es tarea de las mujeres. Mira cómo le hacen para que quede parejita, hay que hacerla así, ¿así? Me dice, eh, que la aviente, me dice que la aviente así. Es tarea de cada mujer, solita, hacer su propia casa, y nadie le puede ayudar. O sea, una mujer hace su propia casa y se tarda dos meses. Muy amablemente me está invitando a pasar a su casa, que ella construyó con sus propias manos, para que veamos cómo viven. Vean, como no se ve nada, es una curva. Por acá, pásenle. Hace muchas curvas, qué chistoso. Tiene su cocinita. La cocina con un gatito al lado. Bueno, comen grano, hace cuenta, maíz. Lo muelen con leche, masa de maíz, y eso es lo que comen. La cama. Esto es piel, piel de vaca. Su colchón, son unos palitos, y piel de vaca. Aquí duerme el marido, con los niños. Y la mujer, duerme en este cuartito. Ok, mini guini. Mira, le puso ahí en la pared, se le estaba metiendo el aire y le puso un trapito. Qué bueno que ahorita reparamos algunos de los hoyos. Vean el techo. Los palitos están negros por la lumbre, porque cocinan. Aquí se les pone el techo negro. Es impactante, de verdad. Es fascinante, Michelle, aprender de diferentes culturas, de sus costumbres, también sus tradiciones, a través, por supuesto, del ente de nuestra Montserrat. Definitivamente, y sobre todo saber y conocer la responsabilidad que tienen otras mujeres en otros países, ¿no?, como construir una casa. Así es. Muy bien. Bueno, vamos a estar pendientes la próxima semana con otras aventuras de nuestra Montserrat.